La gente no está ahí adentro. Bien. Hacíamos inicio con nuestro segmento Mirada Global, donde nos trasladamos hasta Guatemala con Odili Vargas. Así es, muchachas, amigos televidentes, iniciamos en Guatemala, ha ocurrido una tragedia. Ahí cuatro personas han fallecido a bordo, ellos iban a bordo de un vehículo y murieron calcinadas luego de que se chocara contra un trailer en el municipio de Xisec. Un vehículo liviano chocó contra un trailer, eso ha provocado también que el primero prendieran llamas y murieran calcinados los cuatro tripulantes a bordo, según las autoridades locales. El conductor del vehículo fue identificado como Edgar Ariel Hall, dueño de una carpintería quien se dirigía a su negocio junto a las otras víctimas. La policía continúa con las investigaciones de esta tragedia. Nos trasladamos hasta China, donde 39 muertos registrados tras un incendio en un edificio en el este de Xinyu. El número de fallecidos por un incendio registrado este miércoles en un edificio de la ciudad de China de Xinyu ascendió en las últimas horas a 39, según medios locales. Una investigación preliminar reveló que el incendio fue causado por el uso ilegal de fuego por parte de unos trabajadores que estaban modificando un almacén. Las autoridades han detenido a 12 personas y prometieron castigar a los culpables, de acuerdo con los resultados de la investigación. De Asia pasamos a Sudamérica, exactamente en Chile, en donde tres muertos y dos heridos fue el resultado de un accidente de tránsito en el que se vieron involucrados ocho vehículos. Esto ocurrió en la ciudad de Antofagasta. Así es, cámaras de seguridad captaron el momento exacto en el que un camión de alto tonelaje impactó siete vehículos. El trágico hecho ocurrió luego de que presuntamente el conductor perdiera el control y recorriera al menos 15 cuadras, finalizando su trayectoria con una colisión múltiple. Las investigaciones de este accidente continúan. Esto fue todo en Mirada Global. A continuación, todo en deportes con Iván Zaval.